Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial, en esta oportunidad quiero enseñarles cómo preparar uno de los deliciosos marcianos de fresa, como pueden ver ahí está la fresa, ya la hemos comprado, es una fruta fresca y lo que vamos a hacer es lavarlas muy bien y sacarle la parte de arriba, las hojitas verdes, luego vamos a echarla en nuestra licuadora, ahí está, con las manos limpias siempre y vamos a echar una cantidad regular de fresas, aproximadamente unos medio kilo de fresas, hemos comprado para hacer hoy día nuestros marcianos, bodoques, chupetes, vamos a echarle el agua hervida, ya, a ver, ahí calculando hasta que un litro aproximadamente, muy bien, ahora sí, vamos a licuarlo, muy bien, la apagamos y ahora lo que vamos a hacer es vaciar el contenido del jugo de fresas sobre un bol acá de vidrio, como lo pueden ver, y con la ayuda de nuestro colador vamos a sacar el juguito, ahí está, muy bien, sin desperdiciar nada, vaciamos todo lo que haya en nuestra licuadora, muy bien amigos, ahora vamos a echar un tarro de leche evaporada gloria, ya saben la gloria, estamos acá haciendo la propaganda, pero es la leche con la que nos ayuda a que salgan unos deliciosos marcianos, le vamos a echar también una tapita o un chorrito de vainilla, la esencia de vainilla que podemos encontrar en las reposterías y ya saben el secreto, la stevia, stevia que es muy saludable, que no cuesta mucho y que rinde bastante, ya no le echamos azúcar, sino solamente stevia, que nos da un sabor similar al azúcar, pero es más saludable, si está muy espesito, se puede echar un poquito de agua hervida, para que nos pueda rendir un poco más, ahora sí, tienen que probarlo bien, esto es muy práctico y especialmente en el verano, los niños lo piden bastante y es algo muy nutritivo porque sabemos que lleva leche y fresa, la fresa, la fresa es muy importante también para nuestro organismo, ahora sí, ya la hemos vaciado con la ayuda de nuestro embudo y lo hemos embolsado aquí en estas bolsitas larguitas, como pueden ver, ahí está, ahora sí, uno por uno vamos a ir llenándolo, muy bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial, algún comentario, alguna sugerencia, suscriban, suscríbanse a este canal y escriban debajo si desean otro tutorial para poder enseñarles, denle like y compártanlo, que tengan un lindo día, chao. ¡Gracias!